Continuamos nuestro programa de enfoque global de esta noche directamente desde la residencia del embajador de Colombia en Canadá. En el segmento anterior te preguntaba Federico si has tenido conocimiento de esa cabalgata de nuestros venezolanos cruzando las cordilleras colombianas, cruzando Barranquilla, Bogotá, caminando por tu tierra, por Medellín. ¿Qué noticias te llegan? Pues no es que me lleguen noticias sino algo que quisiera resaltar. Cuando yo estuve en el Congreso sirviendo como representante de la Cámara y trabajé de la mano con el presidente Dugén, el entonces senador Iván López, llevamos a cabo un debate en el año 2016 sobre lo que ocurriría con un deterioro del régimen y lo que eso significaría inmigración masiva hacia Colombia. Digamos que estas son unas alertas que hemos despertado desde hace muchos años atrás. ¿Y qué ocurrió? Y que sigue ocurriendo y que mucho de lo que se dijo en ese momento es que tuviéramos una bola de cristal, en el que nos atrevimos a visualizar un escenario que se está cumpliendo y evaluar las consecuencias de él. Pero eso para decirte únicamente que lo hablamos en la teoría y con números y con estadísticas. Yo hice parte de la Comisión Segunda que es la Comisión encargada de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa y visitamos la frontera tres veces, dos veces en Cucuta, una vez en la Guajira, para ver cómo los venezolanos cruzaron, cómo se les atendía en la frontera por parte de nuestras autoridades, cómo la Comisión Internacional que tiene presencia con las instituciones allí también estaban dando ningún tipo de ayuda humanitaria a los venezolanos. De manera que lo nuestro no ha sido únicamente un ejercicio, digamos, de comunicación con la capital, sino también de presencia física en el lugar. Y por supuesto es devastador, es devastador ver lo que ocurre, es devastador ver cómo venezolanos tienen que ir a buscar el pan de cada día a la frontera, cómo eso genera una informalidad en la frontera como venezolana, cómo eso genera estabilidad social. Duele, duele y estamos, digamos, concentrados en eso. Nosotros no estamos en las cifras, no estamos en las presentaciones de PowerPoint, estamos en la realidad de lo que ocurre. Continuando con este tema, te comento, casualmente hoy, hoy, vengo de reuniones en Cancillería Canadiense y también en el Ministerio de Inmigración, Refugio y Ciudadanía. Y yo les comentaba hoy, les pedía que era necesario que Canadá elevara una petición formal de la condición de refugio y de los venezolanos en el mundo, porque tenemos realmente suficiente drama, suficiente elemento de hecho en cuanto a afectación de derechos humanos y emergencia humanitaria para hacerlo. Bueno, te quería preguntar, y es una petición que yo hago también, ¿tú no crees que también debería ser la oposición del Grupo de Lima de pronto solicitarle al Alto Comisionado de Derechos Humanos o a la Alta Comisión de Refugio en Naciones Unidas que le cumpliera un estatus de refugio a los venezolanos para facilitar mientras esto se resuelve su estancia en cada uno de los países donde estamos tratando de pronto de sobrevivir? Estos son temas complejos, digamos, de una filigrana jurídica internacional que necesita la evaluación de los abogados expertos en derecho internacional público. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga para dar garantías, para continuar el diálogo, pero realmente para continuar el diálogo con las entidades multilaterales internacionales, quiero ser claro con eso. Pero todo lo que se puede hacer como Grupo de Lima, como ese grupo exitoso, diplomático, unido alrededor de una causa común que se puede hacer para avanzar, para darle garantías a los venezolanos, para buscar realmente una transición hacia la democracia en Venezuela, se ha hecho y seguirá siendo. De manera que no paramos en esta iniciativa y esto ocupa hoy las prioridades de cada uno de los países que integran el Grupo de Lima. O sea, que cualquier aproximación que se haga del punto de vista de resolución arbitraria de este conflicto que tenemos en Venezuela, obviamente, también tú como diplomático lo ves como una aproximación necesaria. Hay un consenso en que el diálogo tiene que ser el camino y que el diálogo tiene que mantenerse hasta que las circunstancias, digamos, vayan mostrando que se tienen que dar pasos adicionales al diálogo. Ahí seguimos, ahí seguimos, en el diálogo, buscando los actores de todas las instancias. Pero lo que nos corresponde concretamente a nosotros, hoy, acá, en Ottawa, en Canadá, como representantes, es apoyar en todo el sentido del Grupo de Lima, ambientar estas reuniones, mantener el diálogo con los otros representantes del Grupo de Lima y, por supuesto, brindarle al presidente Guaidó, a ti como representante diplomático del presidente Guaidó, todo nuestro apoyo. Yo puedo responder hoy por lo que nos corresponde acá en el Grupo de Lima, por lo que podemos hacer que lo que está en nuestras manos en Ottawa y lo que está en nuestras manos es mantener la conversación, mantener el diálogo y no perder el impulso. Yo quiero decirle a mis queridos venezolanos que yo sé que, para muchos, cuando se habla de diálogo, de negociación, esto encrispa un poco la piel y es un tema muy resistido. Pero quiero expresarles que es alrededor de estas aproximaciones diplomáticas que hemos recibido como representantes diplomáticos del presidente interino Juan Guaidó Márquez, un apoyo absolutamente irrestricto y solidario y, además, como se garantizan las alianzas diplomáticas en el exterior. En el próximo segmento seguiremos conversando desde aquí, desde la residencia del embajador de Colombia en Canadá, Federico Hoyos, este especial de Enfoque Global. No se apartan de nuestro lado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!